Cápsulas de vida, sin más, fines y energía Hoy en Cápsulas Emsis vamos a hablar sobre un personaje que es uno de mis favoritos Claro, estamos hablando del escritor Carlos Fuentes Carlos Fuentes fue uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana en el siglo XX Nació el 11 de noviembre de 1928 en la ciudad de Panamá, pero creció en México Su obra ha sido traducida en más de 40 idiomas, que abarca desde la novela hasta el ensayo Y se caracteriza por su exploración de la identidad mexicana, la historia y los laberintos de la memoria Con títulos como La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra y Gringo Viejo Fuentes desentrañan las complejidades políticas y sociales de América Latina Funcionando lo real con lo fantástico, su estilo narrativo, sofisticado y profundo Lo llevó a ser galardonado con el Premio Cervantes en 1987 El máximo reconocimiento a la literatura en español Fuentes falleció en 2012, dejando un legado literario Que sigue siendo fundamental para comprender la realidad de nuestro continente Un verdadero arquitecto de palabra, cuya voz única dejará de resonar Nos vemos en la siguiente cápsula de SEMSIS Adiós Cápsulas de vida sin más fines y energía ¡Gracias! ¡Gracias!